La vacuna cuesta en el entorno de los 600 pesos y se aplica de forma anual. Es la medida de prevención de la enfermedad en las personas. La enfermedad viral es altamente mortal. Se transmite entre animales, ejemplo de un zorro a un perro o gato, y de las mascotas a los humanos. Excepcionalmente, el murciélago puede ser fuente de contagio de los animales de compañía y de los humanos. Los animales infectados lo transmiten a través de la saliva. Entonces debería existir, ya sea lo más común es una mordedura, pero también podría ser un arañazo, algún tipo de contacto estrecho entre el animal infectado y el hombre que pudiera transmitir la enfermedad. Pero principalmente la mordedura es la principal forma de contagio al humano, de animales que están excretando el virus por su saliva, que es la fuente de infección. El virólogo de la Facultad de Veterinaria expresó que no hay registros de casos de rabia urbana en perros ni gatos desde la década del 80. En Uruguay no tenemos rabia urbana, que es la rabia transmitida por perros y gatos, desde la década del 80. Sí tenemos rabia, que lo que llamamos rural, o sea, transmitida por murciélagos a los animales de producción, por ejemplo, bovinos y equinos. En Uruguay se ha detectado a partir de 2007 rabias en esas especies, y sería la rabia que nosotros tenemos en nuestro país actualmente. Los animales pueden presentar dos tipos de cuadros, paralítico o encefalítica, con una expresión nerviosa. El último es el más característico en humanos. Afecta el sistema nervioso central, lo que lleva en pocos días a la muerte de las personas, de los animales. El Ministerio de Salud Pública advierte a la población ante un caso en la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 33 años falleció tras la mordedura de un felino.